A lo largo de los años y generaciones los seres humanos hemos ido desarrollando exponencialmente nuestro coeficiente intelectual mejorando la mentalidad y la comunicación. Gracias a nuestra inteligencia, hemos sido capaces de destacar y dominar al resto de animales. Nuestro inconformismo nos ha hecho ir más allá y conseguir crear cosas increíbles en este último siglo, desde un medio de transporte capaz de sobrevolar el planeta en 48 horas. Algo maravilloso, hasta bombas nucleares que con 8 nos vamos todos a tomar por culo, Putin. Quiérenos. Pero en estas últimas generaciones nuestra inteligencia se ha visto gravemente mermada debido al desarrollo digital. Hemos creado una bestia llamada Internet capaz de entretenernos, pensar a más velocidad que nosotros y tener más conocimientos adquiridos que cualquier ser humano. La generación Z Z se ha criado con ella y se ha demostrado científicamente como el promedio intelectual de la humanidad ha bajado varios puntos con respecto a la generación anterior, disminuyendo también la concentración. No todo es malo, muchas de las herramientas han sido capaces de realizar cosas alucinantes. Han unido a familias separadas y hubo otros muchos cambios muy positivos en la sociedad, pero son muchos peores las desventajas que las ventajas que esto conlleva. Las redes sociales y el contenido adulto genera una adicción brutal debido a la dopamina que segrega el cerebro. Un neurotransmisor que resulta imprescindible para procesos como la motivación y el aprendizaje produce también un efecto de placer o felicidad inmediata aunque es poco duradero. Por ello, es normal que nuestro cuerpo nos pida cada vez más hasta el punto de sufrir consecuencias mortales y no. No exagero, cuando usas durante muchas horas el teléfono estás adaptado a recibir niveles muy altos de dopamina, por tanto cuando dejas de estar vinculado a él, sufres episodios de estrés y ansiedad, que si persisten y continúas realizando el mismo patrón te verás sometido a ser feliz tan solo cuando estás conectado a la red sufriendo pequeños episodios depresivos. Cuando realices cualquier otra actividad que para otra persona que esté sana resulte placentera para un adicto, no lo será. Es como si nada te resulte interesante, lo único que te interesa es lo que sucede en la red, originando a largo plazo suicidios. Pero, ¿por qué no te resulta divertido momentos que a otros sí? Tu cuerpo siempre tiende a buscar la estabilidad hormonal, por eso los culturistas se ciclan por periodos. Vuelven a hacerlo cuando el cuerpo ya las ha desechado. Pues con la dopamina sucede lo mismo y si se ceden constantemente de los niveles normales. El cuerpo tiende a crear una tolerancia por lo que necesita más para volver a excederse y esto es lo que hace que se dificulte aún más su abstinencia, ya que tu cuerpo trata de segregar menos dopamina. Antes de llegar a esta situación recomiendo que acudas a un profesional porque estos problemas tienen solución y no tienen por qué agravarse. Ya sabemos que el punto más afectado de la región cerebral es la del estado anímico, pero ¿por qué afecta la inteligencia? Aun cuando no hay razones únicas y definitivas, se cree que al estar metidos en los dispositivos la interacción con la familia disminuye y este tipo de relaciones son básicas para que se desarrolle el lenguaje y parte emocional. De hecho, no todas las actividades llevadas a cabo por los niños alimentan al cerebro de la misma manera. Aquellas que tienen que ver con la escuela, los deportes tienen una capacidad de estructurar y nutrir al cerebro mucho mejor que las pantallas recreativas. Por otra parte, se interrumpe el sueño, ya no hay tiempo para dedicarse a la música, a la lectura, a hacer las tareas. Además, la constante exposición a los medios digitales provocan un sobreestimulación de la atención, por lo que se les hace más difícil concentrarse, los hace más impulsivos y lo que se logra es que el cerebro no funcione a toda su capacidad. Y si a eso le sumamos el sedentarismo, pues tenemos el escenario perfecto para que una generación no logre desarrollar completamente su inteligencia. No es en sí las pantallas, es el tiempo que las usan. Vemos como hasta a bebés pequeños les colocan una tableta para ver sus historias favoritas. La generación Z no concibe un mundo sin YouTube, Wi-Fi o Instagram. Para estos jóvenes, estos recursos son tan naturales como beber agua. Aunque puedan convertirse en seres sin memoria como Doris de Buscando a Nemo, cuando pierden, por ejemplo, sus móviles no recuerdan ningún número. ¿Qué cambios positivos han provocado en la generación Z el uso de medios digitales? En la economía son personas que no le temen al riesgo, son más emprendedores. Realizan sus comprar a través de internet y están acostumbrados a recibir servicio de atención al cliente. 24 diagonal 7. Usan la tecnología para optimizar sus recursos. En el área laboral están acostumbrados al trabajo remoto o teletrabajo. Sin embargo, son personas comprometidas con los valores de la empresa. Le dan especial valor a la flexibilidad de los horarios. Además, trabajan en áreas relacionadas con sus hobbies y sus intereses.